Hola, ¿qué tal? Espero y se encuentren muy muy bien. Soy Sandy y en esta ocasión les quiero compartir unos videos que tengo grabados desde hace mucho tiempo atrás. Este será el primero de varios sobre la experiencia que pasé con la cocina que tuve anteriormente y que me fabricaron en PVC o plástico, con apariencia a madera color chocolate. Anteriormente he subido algunos videos con algunos de los problemas que tuve con la cocina y con la empresa que me la fabricó, que se llama Ecoespacios y el dueño se llama Efraín Fonseca. A quien puse una denuncia ante Profeco por no cumplir con la garantía de 10 años que me habían dado, ya que no atendían mis llamadas y cuando las atendían decían que tenían mucho trabajo. Aquí adelante, en el video que grabé, les cuento todo lo que pasó con esta denuncia. Y también les voy a mostrar los desperfectos en la cocina que ellos me fabricaron. Hola, ¿qué tal? Soy Sandy de Sandy Viva First. En esta ocasión quiero hacer un video sobre, bueno, más que nada una experiencia que me tocó pasar. Anteriormente yo subí videos de cómo me fueron fabricando mi cocina integral, toda la instalación. Y bueno, después hice otros videos donde no estaba muy conforme, situaciones que me estaban pasando con esta empresa, con las personas con las que hice el trato para mi cocina. Y bueno, este es como un resumen de lo que ha pasado. Se los voy a decir lo más rapidito posible. Estuve llamando a las personas de Ecoespacios para que me hicieran los arreglos que se tenían que hacerle a mi cocina. Ellos vinieron aquí a mi casa y el dueño de esta empresa se comprometió a venir y a hacer las reparaciones. También le comenté lo que es lo de la tarja nuevamente y no, bueno, no, eso no se quiso hacer cargo. Desde un principio me había dicho que si, como me habían dañado la tarja cuando instalaron el granito, no me quisieron levantar la piedra porque me dijo que correríamos con los gastos los dos. Entonces, pues la verdad, yo no podía ya en estos momentos hacer un gasto más. Ya había gastado pues todo lo que tenía planeado para la cocina. Y bueno, pues decidí quedarme así, conformarme. Y ahora, pues lo siguiente fue pedirles que me hicieran la reparación de cajones, puertas que se me estaban zafando. Se los mostré. Allá en la parte de arriba, la puerta que estaba floja, que terminó por caerse. Por ahí pueden ver. Es un poquito complicado estarme grabando así, no pude con mi teléfono porque no tiene sonido, me está fallando. Con esta cámara se me complica porque tengo que estarla, el lente voltearlo hacia mí. No tiene para grabar al revés, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo de la cocina. Después de que ellos vinieron, quedaron de venir en un mes y nunca vinieron. Yo les estuve marca y marca y nada. Entonces, la verdad, o sea, cada vez me aparecían más cositas en la cocina. Que yo dije, esto no es posible, yo tengo que hacer algo y no quedarme así, conformarme. Lo que más me animó a hacerlo fue el que me di cuenta que hay otras personas, clientes de ellos, que estaban inconformes con su trabajo, que les dejaron cosas mal hechas como a mí. Han cometido muchos errores en varios lugares. Un señor con el que tuve la oportunidad de platicar, que me dijo que les estaban haciendo unas mamparas y que me dijo que ese era el peor trabajo que habían recibido en años, horrible, me dijo. Y que igual que conmigo no se querían hacer responsables. Y pues, otra empresa que se los había recomendado entró a repararles, creo que se llama Condumex. Y ellos repararon sin costo para ellos, pero Ecoespacios no se hizo responsable. O sea, no corrigieron lo que habían hecho mal. Y una tía, que es esposa del tío paterno de mi esposo, que también son nuestros padrinos de boda. A ella estaba también muy contenta en un principio con su cocina. Me platicó que hubo unos errores también. Ella les pidió un granito de color negro y al final le pusieron uno blanco. Después platicaron y le hicieron un descuento si ella se quedaba con ese granito. Y después de eso, pues, ella decía que estaba bonita su cocina, pero después le pasó como a mí, empezó a azafársele cajones, a desbaratársele, a azafársele las puertas y esas cosas. Yo decidí, por ese motivo, ver, o sea, el ver que no nada más era a mí, que me estaba pasando. Y yo dije, es que yo no lo voy a dejar así, porque yo les estoy hablando. Ellos me dieron una garantía y no están respondiendo a esa garantía. Y tristemente, pues, es PBC, es la única empresa que lo trabaja. Yo vi cómo lo armaron. La verdad es sencillo, pero yo creo que tienen que tener mucha dedicación al hacerlo. Todo se está azafando porque no está bien pegado. Yo lo vi que lo pegaron con cola loca. La verdad, nada que ver esto con un trabajo de carpintería. Y la verdad, es muy caro para hacer PBC, para estar armado como está armado. Es muy caro. A mí me salió, a mí me habían hecho presupuesto y estaba un poco más elevado que una de madera. Pero yo pensé, como me habían hablado maravillas de cómo me iba a quedar mi cocina, que nunca iba a tener problemas de humedad, de esto y aquello, que garantizada por muchos años. Entonces, por eso me animé. Pero la verdad, estoy muy arrepentida de haber hecho mi cocina con ellos y de este material. Y pues, lo que hice fue irme a Profeco, presenté una queja o demanda, no sé cómo se llama, si sea queja o demanda. Pues fui a quejarme, ¿verdad? Me pidieron que hiciera un escrito de todo este proceso, todo lo que había pasado. Y de que ellos no se habían hecho responsables. Sobre eso, ellos ya me dieron una fecha para audiencia y le mandaron a él un oficio igual también. Y eso fue, yo fui en abril y en mayo, el 12 de mayo fue la primera audiencia. Los dos nos presentamos, el señor pues, como siempre, se quiere mostrar educado. Y bueno, pues yo también soy una persona educada y nada más que ya a la hora del momento de estar hablando, primero le dieron la oportunidad a él de hablar. Y sí, este, pues empezó a decir lo que yo, lo que yo, que... Primeramente dijo que, que yo estaba muy contenta al principio con mi cocina. Y le dice, mire, y tengo pruebas, aquí traigo videos de que ella sube a YouTube porque ella tiene un blog y no sé qué. Y este, y yo me quedé pensando, ¿y traerá también los videos donde yo no estoy conforme? Se me está cansando la mano, es muy complicado estar grabando así. Y pensé eso, ¿por qué no dice también que vio los videos donde yo no estoy conforme? Y bueno, el licenciado pues no, no hizo por querer ver los videos. Y claro, porque se podría alargar eso. Ya cuando me tocó a mí la oportunidad de hablar, yo llevaba un escrito, dije, ¿por qué? Lo tengo que escribir porque luego puedo olvidar algo. Es como ahorita que estoy grabando, de repente se me pasan cosas. Porque son muchas cosas. Entonces, yo hice un escrito y estuve leyendo. Y como que el señor Efraín, el de las cocinas, como que se impacientó y como que le molestó. Igual el licenciado también me dijo que para no ser lo más tedioso, que lo resumiera. Y le dije, ok, es que no quiero, no quiero a lo mejor para usted, o para ustedes puede ser tedioso, pero para mí es muy importante porque yo quiero, quiero este, que, pues que se me responda. Entonces, bueno, pues dejé de leer y ahí fue el detalle. Yo llevaba escrito que yo quería que me reembolsaran todo el dinero de mi cocina, de lo que es el mueble y lo que es el granito. Yo no estaba pidiendo lo de las tarjas. Me iba a quedar con las tarjas, aunque me hayan dañado mayormente la tarja grande y que también se oxidó. Me iba a quedar con ellas porque, la razón es porque no quería ser, o sea, que nos dijeron, ay, qué exagerada, todo quiere que le regresemos. Yo, o sea, dije, ya me conformo con que se lleven el mueble y me regresen el dinero de lo del mueble. Igual lo de la estufa, o sea, lo dejé por la paz. Y eso lo menciono en ese escrito, pero ya me hice bolas y ya no lo mencioné. No me apareció en ese momento en la mente y hasta el final, cuando me dice el señor, el licenciado me dice, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Que le hagan las reparaciones? Y, ah, no, le pregunto a él, ¿usted qué le ofrece? Y él dijo, pues yo le voy a hacer todas las reparaciones hasta que ella quede bien satisfecha todo se le va a reparar y yo le dije, ¿y la tarja? ¿Que me echaron a perder? O sea, las dos estaban manchadas, están manchadas, pero más la grande. Me dijo, levantamos la piedra y se la cambiamos. Y yo le digo, ¿y por qué ahorita sí lo quiere hacer? Y cuando en su momento se lo dije, me dijo que no, que correríamos los dos con los gastos y si eso lo hacía. ¿Por qué solamente así? Y yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo, sinceramente, yo no quiero que me repare nada, yo quiero que se lleve el mueble de la cocina y me regrese mi dinero, todo lo que me costó el mueble, porque en la ocasión que, yo le dije al licenciado, la ocasión que fue a mi casa se portó un tanto sarcástico, grosero, diplomáticamente y sobre todo porque él se dio cuenta que yo tengo una situación de enfermedad que yo he publicado en YouTube y yo nunca se la dije a él. Él seguramente lo vio, porque me empezó a decir que yo era muy especial. Comenzó a decir que yo era muy especial y todas esas cosas y yo lo vi por dónde iba. Yo dije, este señor ya vio mis videos y ya sabe que... Yo no me avergüenzo, si me avergonzara no lo hubiera publicado, pero él ya lo estaba como que utilizando para no hacerse responsable de lo que tenía que corregir aquí. Entonces, este, yo por eso, yo dije, mejor cortar aquí con ellos porque yo no quiero que sigan viniendo y tener que estarles llamando y que no vengan y ya quitarme de problemas. Entonces yo le dije, yo quiero que me regrese mi dinero. Entonces el licenciado le dijo, ¿cuánto le podría regresar a la señora? Y el señor Efraín dice, no venía preparado para esto. Cuando eso, yo ya se lo había dicho desde antes, yo ya le había dicho, llévese a su cocina y regrésame mi dinero. ¿Cuánto me podría regresar? Déjame verlo. Seguramente no le va a gustar lo que le puedo regresar. Pero ya ahí él dijo que, pues no iba preparado. Y luego hace una llamada y le dice, oye, fulanito, pues que de esto y que aquello. Y le pregunta, ¿cuánto le podemos regresar a la señora? Y ya, este, nos dice a mí ya el licenciado, tal cantidad. Un poquito más de la mitad de lo que yo pagué. Casi la mitad. Casi la mitad de lo que yo pagué. Si yo dije, con eso yo no voy a alcanzar a una cocina como la que tengo ahorita. A lo mejor, y sí, porque si la hago de melamina o de MDF, pero yo no quiero. ¿De madera? ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor y sí. Pero no toda de madera. No toda de madera, a lo mejor nomás los frentes. Y yo le dije, deme 10 mil pesos más. Yo le dije, este, y me dijo no. Y dije, ok, está bien. Así. Y ya dije cantidad, no iba a decir, pero bueno. Y entonces, ya cuando el licenciado está haciendo el oficio, el señor le dice, anótele ahí que me voy a llevar el granito, las dos tarjas, el mueble. Y yo le dije, no, las dos tarjas no, porque yo solamente le estoy pidiendo lo del mueble. No, pero usted dijo que las tarjas que las echamos a perder, se está quejando y que no sé qué. Y yo le dije, sí, yo lo sé, igual que como con la estufa. Pero yo no le estoy diciendo que me regresen el dinero de la estufa. Lo del mueble, o sea, yo ya ahí fue cuando fue que lo mencioné. En un principio no, que no me dejaron leer mi escrito. Y me dice, no, pues, yo me voy a llevar las tarjas. Le dije, no, ¿cómo? Le dije, entonces, deme el dinero de lo de las tarjas, porque no costaron tan baratas. La chiquita costó dos mil trescientos, creo, dos mil trescientos o dos mil seiscientos. Y la otra no me acuerdo, pero, o sea, no es tan poquito lo de las tarjas. Se lo voy a regalar, casi, no sé, cinco mil pesos. Y yo le decía, deme eso. Y me dijo, no, no. Y yo le dije, ok, está bien. Ah, porque al principio yo dije, no, entonces no. Entonces no, mejor. Dice, ah, pues entonces, dice el licenciado, se van a tener que ir a juicio. Yo dije, no, eso es otro estrés. Yo, la verdad, yo ya quiero acabar con esto. Y entonces, pues decidí y le dije, ok, está bien, llévese las tarjas. Se las regalo. Y así quedó. Y entonces, este, le dice al licenciado, ¿cuándo podría usted darle el dinero a la señora? Hacemos otra audiencia para que vengan y aquí le entregue el dinero. ¿Cuándo podría? Y le dice, uy, es que yo voy a salir de viaje. ¿Y cuánto se tarda en su viaje? Dos meses. Uh, le digo, pues siempre se la pasa de viaje. Siempre por estar de viaje nunca podían ir a repararme nada. Porque siempre están de viaje. Dos meses. Y este, y me dice, ¿está de acuerdo señora? Le dije, pues, ni modo, pues ya qué hago, ¿verdad? Y, eh, y pusieron de fecha del 2 de mayo hasta el 28 de agosto. Yo me imagino también que vieron sus fechas ahí, lo que se podía acomodar en la Profeco. Y me la dieron, nos la dieron hasta el 28 de agosto. Y eso fue el día de ayer, hoy estamos a 29 de agosto. Fuimos y el, el señor llevaba el dinero, ¿sí? Y me dice, ya que me entrega el dinero yo lo cuento y le digo, ¿está bien? Me dice, entonces mañana pasamos por la cocina. Y yo le dije, oiga, no, en el papel quedó estipulado que... En el papel quedó escrito que a los 8 días de que yo le entregara el dinero, de que, perdón, de que usted me entregara el dinero. Y me dice, no, yo, yo entiendo que dentro de los 8 días. Y luego el licenciado dice, pues sí, podría ser dentro de los 8 días. Y le digo, sí, pero es que yo ahorita no puedo porque es entre semana y tengo que sacar todo y no lo voy a sacar así nada más botado y tengo que ordenar mis cosas, porque después cómo le voy a hacer, ¿verdad? Y le digo, y ahorita no hay quien me ayude en casa, solamente tengo a mis dos pequeños, tendría que esperarme el fin de semana. Y le digo, hoy es martes, para el próximo martes podría ser, o el lunes. No es que yo tengo muchísimo trabajo y que yo quiero que sea mañana y que no sé qué. Y le dije, déjeme ver con mi esposo. Lo comenté con mi esposo, pero pues realmente mi esposo ahorita no podía porque él en fin de mes tiene que hacer facturación y todo eso y tiene muchísimo trabajo. Entonces no podía pedir días y su jefe estaba de vacaciones. O sea, total que no se podía. Entonces yo me regresé y le dije, pues entonces, si ustedes me ayudan a sacar las cosas, ah, sí, pues van a ir cuatro de mis trabajadores que yo les ayuden, yo les digo. Y yo le dije, ok, ya está bien. Ya, así quedó. Ah, no, pero no fue al día siguiente. Quedamos que me iba a dar chance para que yo consiguiera cajas y que sería el jueves, o sea, mañana. Y yo la verdad, ahorita no he podido sacar nada. Los niños están en el kinder, ando a la corre y corre. Luego que juntas, porque es inicio de año. Y ahorita no he podido conseguir las cajas, se me está haciendo muy complicado. Y yo le voy a hablar, le voy a decir que me espere, por favor, aunque sea el sábado. Todavía el señor, cuando quedamos en el acuerdo, en la primera audiencia, él desconfió de que yo le fuera a abrir la puerta cuando vinieran a recoger la cocina. Le dice al licenciado, pero escriba ahí que tal día, o sea, ocho días, por eso pusieron los ocho días, que en ocho días iba a venir a recogerla y que nos va a abrir la puerta. Y yo le dije, no se preocupe, sí le voy a abrir la puerta y los voy a dejar que se lleven las cosas. También cuando estaban haciendo el escrito, él dijo, le dijo al licenciado, nosotros no nos hacemos responsables si hay daños. Yo le dije, oiga, no. Le dije, si lo van a hacer, lo van a hacer con cuidado. No, no me van a romper las paredes, porque está todo. Dices que es muy difícil porque está todo, pues, está todo traqueteado. Todos los muros. Ellos agarran el muro como para armar la cocina. Y no es como con las cocinas que arman las alacenas y las ponen nada más. En los videos se ve como las arman, en los que subí. Y entonces, este, yo le dije, no es que lo tiene que hacer con cuidado. Le digo, yo hago muchos trabajos de ese tipo, de manualidades en mi casa. Y claro que se puede hacer con cuidado. O sea, a lo mejor lleva un poquito más de tiempo, pero no me va a dejar ahí un desastre. Y, este, dice, no, no, sí, lo vamos a hacer con cuidado, pero puede pasar. Y, y todavía, este, dice el licenciado, bueno, vamos a ponerle que lo van a hacer con cuidado. Y luego él dice, pero, pero no nos hacemos responsables si hay daños. O sea, todavía le dice, y le dice al licenciado que lo ponga. Y el licenciado, la verdad, a mí se me hizo un tanto, ¿cómo se podría decir? Incapaz, incompetente. Desde un principio no me gustó porque siento que más bien apoyó al, al que es el proveedor y no al consumidor. Porque como que siento que, no sé, de repente hasta pensé, ¿lo conocerá o no sé? Este, claro que sí, o sea, en cierta manera sí me apoyó. Fue el, este licenciado, el que es el conciliador, pero sí siento que no, no era un apoyo, perdón, no era un apoyo total. Siento que no fue un apoyo total, pero bueno. Siento que deberían de ponerse más del lado del consumidor. A lo mejor no sé si es porque sea hombre, era hombre, no sé. A lo mejor si me hubiera tocado una mujer, pues las mujeres somos como más, este, empáticas, empáticas con las personas. Cuando vemos que hay una injusticia, ¿verdad? Pero bueno, así quedó. Y entonces, este, ahorita pues yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de conseguir cajas, no sé dónde. Mi esposo me dijo que me iba a traer unas ayer y no pudo porque llegó aquí a las 5 de la mañana porque tiene fecha de corte y esas son cosas que ellos no comprenden. Y yo lo esperé, yo le dije, yo lo esperé 3 meses para que me diera el dinero. Se fue, yo creo, de vacaciones, ¿por qué 2 meses de viaje? ¿Quién sabe si sería verdad? Yo lo esperé 3 meses, o sea, él no podía esperarse 8 días a venir por la cocina. Tiene miedo a lo mejor de que, no sé, la saque y me la lleve a otro lado o que no le abra la puerta. No sé de qué tiene miedo el señor, muy desconfiado y la verdad yo no soy de esas personas y yo lo que quiero es que se la lleven. ¿Para qué quiero esto que se está desarmando? Ahorita les voy a mostrar. Ya anteriormente había hecho un tour de cómo tengo organizada aquí mi cocina, de cómo está. Ya, no sé si lo suba antes o después. No he grabado porque se me complica, primero por los niños, porque tengo 4 hijos y yo lavo y atiendo lo de 5 personas más que yo. Y sí se me hace complicado, aparte que mi laptop está fallando. Mi celular también graba, pero no se escucha sonido. Ahorita mi esposo me acaba de regalar esta camarita con la que estoy grabando y espero que sí grabe bien. Pues bueno, ahorita en estos momentos les voy a mostrar las... No todo lo que puede estar en mal estado porque si no se me va a hacer muy largo el video, pero eso es básicamente lo que está pasando con la cocina que se está desarmando y está despegada. Y claro que yo no me iba a poner a pegarla porque se supone que yo pagué algo por lo que me iba a dar servicio muchos años. No al poquito tiempo, semanas, meses que se me empezara a desarmar. Que los cajones que se me están hundiendo, que se me está zafando esto y aquello. Y luego cada que abro la puerta, por ejemplo, aquella puerta, se me cae encima y me ha cortado en esta parte. Le mostré al señor que me cortó y me dijo, pues ¿quién sabe cómo la usará? Yo no sé. Él dice que tiene cocina de estas en su casa. A lo mejor se la dejaron muy bien sellada o a lo mejor se la pasan reparándola, no sé. Pero sí hay muchas cosas que yo digo, no es posible que yo tenga que estar... Mi esposo les puso cinta para que no se estuvieran cayendo. Porque era un... Yo no... Estoy cocinando y todo se me cae, se me empieza a desbaratar. Y estar ahí armando, si tengo prisa de hacer las cosas y ponerme a armar la cocina. ¿Qué es eso? O sea, la verdad... Yo no recomiendo... A esta empresa, yo no la recomiendo para nada. Este... Nefasto el trabajo, la verdad. No sé si no estén capacitando bien al personal o no sé si realmente las cocinas o muebles de este material no sirven o los que no sirven son los que las hacen. No sé, la verdad. Pero yo de mi parte, pues yo no lo recomiendo. Yo nunca jamás volveré a hacerlo. Para mí ahora sí ya la madera es lo que siempre había sido. Mi papá fue carpintero. El papá de mi esposo también. Y yo quería hacer mi cocina de madera, claro. Yo no sé... Se me atravesaron ellos y pensé que yo a lo mejor por mi afán de tener todo muy limpio... Que me dijeron que hasta la podría lavar con agua y jabón. Por eso me entusiasmé y que nunca iba a tener bichos de ningún tipo. Pero la verdad es que no es cierto porque... Bueno, yo creo que cucarachas no tengo porque soy demasiado limpia. Pero sí hay unos animalitos que son como... Como asquilines o hormiguitas pequeñas. No sé qué sean que andan por toda la cocina. Y no las veo en ninguna parte de la casa más que aquí. Y eso desde que me la hicieron. Porque cuando tenía la cocina de aquel lado, en las dos partes, nunca se me hicieron esos animalitos. Y aquí sí. Y también es nefasto todo el tiempo tratar de estarlos extinguiendo. Y ahorita voy a mostrarles. Voy a tratar de hacerlo rápido porque seguramente ya es muy largo el video. Pero se los dejo por si a alguien se le ocurre hacerlo de este, mejor vea primero el video y recapacite. Aquí voy. Vamos a mostrarles. Bueno, en esta parte. Aquí va a ser mi escalera. Saqué mi escalera para subirme donde me tengo que subir. Miren, aquí esta puerta, seguido se me cae esto. Ahorita porque la había pegado con cinta y me costó un poquito de trabajo sacarla. Pero seguido se cae. Es que como que la cinta ayudó a que... No, bueno, yo no lo puedo poner. Es que es muy complicado ponerlo, es lo que les digo. Aquí me aventaba buen rato queriéndolo poner. Y nada, pues que es lo que hacía. Mejor le cierro y ahí la dejo por un lado. Este es como el canto. Vendría siendo como el canto de las puertas y cajones. Voy a prender la luz para ver si se ve mejor. Ahí. Aquí, en esta puerta, yo cuando regularmente abro, esto se cae así. ¿Vieron? Este es el que me cortó y varias veces me ha lastimado. Vean como queda ahí. Y esto pues también está flojo, vean. ¿Lo ven? Ahí. Está muy, muy feo. Vean de aquí esto. Resistente puede ser, pero no tanto porque... Miren, aquí está la cinta que mi esposo le había puesto. Y aquí esta puerta se cayó. A cada ratito se me caía de un lado, de un lado y de un lado. Hasta que después se me cayó de los dos, pero se me cayó en la cabeza. También me dio un buen golpe. Y la tengo, tengo... Ellos vinieron cuando estaba floja. Después de que vinieron se cayó. Yo no le dije a mi esposo, no hagas el intento de ponerla porque capaz que si le movemos algo van a decir que la garantía no vale. Entonces ahí la dejamos. Duró seis meses así. Cuando yo fui puse la demanda ante Profeco. Y ahorita pues ya tiene más. Tiene... Eso fue en abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya son nueve meses. Nueve meses sin puerta aquí. Por lo mismo aquí se me llena como de grasita por lo de lo que cocino. Porque la campana no creen que absorbe todo muy bien. Entonces tengo que estar limpiando y es muy fastidioso. Era más fácil limpiar pues la puertita. Y aquí también en esta parte, vean esta puerta, está caída. Tengo que tener cuidado, así como la de aquí abajo así está. Cuidado para que no se caiga. Lo bueno que esta no la uso tanto, sino yo creo que ya se hubiera caído completamente. Pero vean como... A ver... Es que la abrí demasiado, ya se le cayó el tornillo ese. Y bueno, es que por eso no la hablo. Pero vean, ahí está esa puerta. Tengo que acomodar, abrir esta para poder acomodarla. Y bueno, es eso. Es que esta cámara todavía no la conozco y no sé ponerle pausa. O sea, por eso aquí voy corriendo. Y en esta parte... Vean nomás, hay los pedazos de cocina por todos lados. Vean, cocina desarmada. Los cajones se me hundieron hacia atrás. Ellos vinieron a reparar y me dijeron que no se podía más. Unos están como por fuera, otro más hundido. Vean cómo está eso. Ahí se ve. O sea, una cocina nueva y con todo eso... Como uno paga por algo que realmente no. No sirve. Vean esta que es el aceitero o botellero. O especiero, como le quieran llamar. Aquí me cuesta trabajo limpiarle porque cada que le limpio se me desbarata todo. Por eso mejor ya dejé y dije, al cabo que ya se la van a llevar. Hay que se la lleven muy grosa. Este... Esto regularmente... Cuando abro... Se... Se... Me cuesta todo. Vean. Y esta parte está súper floja. Vean. Y siempre se me cae. Adentro trae como una madera según eso para que sea refuerzo, que esté fuerte. Pero siempre esto se me cae de los... De todas partes. De acá arriba también está. Vean. Cafada. Y de acá también. O sea que... Por todos lados. Y ya no le muevo más porque si no esto se va a desbaratar todo. Vean nomás. Y ahí estoy yo. Ya cuando no puedo estar armando y que estoy ocupada cocinando, pues así lo dejo. Y... Y ya después que uno de mis hijos ve, viene y... Y viene a repararla para que momentáneamente esté bien. Y... ¿Qué más? Ah, en esta parte se me olvidó mostrarles. Aquí, bueno... Ay, es que me tengo que subir a la escalera. En esta parte voy a tener que abrirla otra vez. Me da miedo abrir esta puerta. Es que parece que no, pero sí está pesada. Aquí... Vean cómo raspaba la otra puerta que estaba. Y aquí... Esto se los mostré a ellos. Cómo estaba reventándose el plástico hacia arriba. O sea, como que lo ajustaron demasiado. Yo no sé qué. Y... Pues muy... Es un trabajo muy feo, la verdad. Muy feo. Aquí... Estas puertas... Eran una que me habían quedado muy grande. Una aquí y una acá. En los videos que subí, ahí se ve cómo había quedado de inicio. Pero después vinieron y me... Me partieron las puertas. Porque yo estuve... Pues diciéndoles que eran... Estaban muy grandes. Me quedó algo que no... Yo no había pedido. Me quedó mi cocina como yo no la quería. O sea... Diferente. Y... Aquí pues tuvieron que ponerle dos jaladeras. Y esta... Pues choca acá. Vean. Y mi... Si se está mi... Mi estufa. Se está despintando de ahí. No sé si les alcancé a ver. Vean. Se está maltratando. Y... Aquí... Esto... También igual. Yo le paso el trapo, le voy limpiando y se cae. Esto. Así. Hasta acá. Y ahí queda separado eso. Esta puerta también. Que no... No la puedo abrir. Me dijeron. No la va a poder abrir. Mejor no la use. Entonces. Ellos vinieron y repararon. Según ellos. Tenía un pistón. Y aquí en esta parte. Estaba... El pistón. Ahí están los agujeros. Vean que feo queda. Pues... Le pusieron esas cositas que luego se le cayeron dos. Y este... Son como pegatinas. Como calcamonías. Parecido al color del plástico. Y me quitaron el pistón porque también se cayó esta puerta. Y me pusieron este que no sé cómo se llama. Bisagra. No, verdad. Estas son las bisagras. No sé. No sé cómo se llame. No... No quedó bien. Me dijeron. O sea... Pues no la va a poder abrir, señora. No se queda. No la va a poder abrir. Ahí meta cosas que casi no utilice. Y pues sí, miren. Aquí metí botellas de vino y esas cosas. Aquí mi hijo guarda sus cacahuates, su avena y su chile que es de él. Y vean cómo raspa ahí la puerta también. Y pues esta jamás se detiene. Vean cómo se va toda. O sea, cuando debería de quedarse así. Y esta puerta también está chueca, raspa de aquel lado. Ay, ya no les quiero enseñar porque la verdad hasta me da tristeza y enojo. Sí, la verdad que mejor ya no les enseño. Porque me está dando mucho enojo. Bueno, aquí está igual. Esta también está... Vean cómo zafada. Aquí también. Esto también seguido se me cae. Vean esto. La verdad que nefasto. Un trabajo muy, muy mal hecho. Bueno, no la puedo poner. Mamá, amigas. Y bueno, así la mayoría de las puertas, como aquí en esta parte, vean. Una más arriba que la otra. Desde un principio no las pudieron ajustar bien. Mamá. Allá de aquel lado también. Espérame, mi amor, ahorita. A mí también. Ya que termine, papi. Es que esto no les voy a poner pausa. Por favor. Y de este lado igual, lo que son las baldas de ahí, están flojas. También se le separa el canto. Quiero apresurarme para que no se haga largo y porque mis niños ya andan desesperados. Y bueno, pues eso... A la puerta, déjenme, les muestro la puerta. La que se cayó, acá la tengo de este lado. Ahí está arriba. La tengo aquí arriba de mi librero. A ver, déjame subir la puerta. ¿Tengo que hacer donde está? Sí, mi amor. Vean, aquí está la puerta. Sí está pesada, ¿eh? A mí me cayó en la cabeza, me dio un golpazo. Y la verdad, no saben cómo me acordé en ese día de estos señores. No saben, la verdad, cómo me acordé de ellos. Ahí está la puerta. Ahí se ve la jaladera. Es que no sé si se alcanza a ver bien. Hay algo que tiene encima, algo le puso a mi esposa. No sé qué es. Aquí se ven los tornillos. Y pues ahí tiene nueve meses. La puerta de mi cocina. Aquí me cocina en pedacitos. Otra cosita que olvidé comentar es que también les recomiendo si van a comprar granito, que se aseguren realmente que sea granito. A mí yo en los lugares que he ido a buscar granito, les he comentado lo que me ha pasado, que se me ha manchado demasiado en las partes donde hay agua. Ellos me comentaron que sí es posible que se manche un poco, pero no tanto porque ya han venido a verlo. Y este, lo que me dijeron que parece ser que es granito chino, que el granito chino pues tiene como característica que es un granito más blando, que no lo dejan mucho tiempo y no agarra buena dureza. Y eso pues provoca que sea como más poroso y por ende es mucho más barato, más económico, pero desgraciadamente a mí me lo vendieron como granito. O sea que me lo vendieron a precio de granito, granito. Del bueno, verdad, pero pues es del, ahora sí que del, del, pues del económico, del chino. Así para que también eso lo tengan ustedes en cuenta, ya sea que vayan a cualquier lugar a buscar su granito o que si se topan con esta empresa pues ya saben que les van a vender granito chino. Yo les quiero, pues les quiero compartir esto que a mí me sucedió, si alguien más aquí en Guadalajara o en Puerto Vallarta, porque ellos también trabajan en Puerto Vallarta, tienen sus tiendas, su negocio. Y pues antes de mandar a hacer su cocina, sus clóset, baños también, hacen muebles de baño. Si van a hacer algo con ellos, medítenlo bien. Yo no les digo que no vayan, no. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, si les gusta, está bien. Yo nada más les platico mi experiencia, tampoco quiero ser mala onda de, de, pues decirle a las personas que no vayan a comprar ahí sus muebles. Este, pero sí siento que tengo que, me siento como que con el compromiso de, o sea, no quedarme callada porque es injusto que otras personas más pasen por esto. Como yo lo estoy viviendo, como sé que otras tantas más lo han pasado, como mi tía, que también, ella va a mandar a hacer su cocina de madera, va a quitar esa. No sé, no sé si llega un arreglo con ellos, no lo sé. Este, esperemos y se pueda, ¿verdad? Pero yo la verdad, estoy muy arrepentida de haber hecho mi cocina. Yo pensaba hacer también mis muebles de baño y el clóset de aquí abajo, de ese material, pero no. Qué bueno que no, qué bueno que no tenía dinero para hacerlo. Ya después que los pueda hacer, los voy a hacer de madera. O de lo que tenga que, por ejemplo, MDF, que trae como protección o algo así. Entonces, este, pues yo ahí se los dejo. Y si les gustó el video, les pido que me regalen un like. Eso me apoya bastante. Más que nada me motiva. Esto para mí, el subir mis videos, es un hobby. Me gusta, me gusta compartir con las demás personas y me gusta compartir experiencias. Y bueno, hace mucho que no subo videos. Por ahí vi un mensajito muy bonito que me dejaron de que porque ya no subo videos. Pero es por las situaciones que comenté en un principio. Espero y pues poderlo hacer. Si no, pues lo haré cada que pueda y lo haré con mucho gusto. Esto, ya lo digo, es un hobby para mí. Me gusta esto y creo que me hace bien, es como terapéutico. Me dio mucho gusto poderles compartir esta experiencia. No gusto de que, no gusto de que esté feliz por esto, ¿no? La verdad no, ha sido algo muy estresante. Pero sí gusto el poder, como frenar a alguien que antes que lo piense, si va a ser su cocina o sus muebles ahí. Soy Sandy de Sandy Viva First. Hasta luego. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y un beso. Hasta la próxima. Bien, en estas cajas que están acá, vamos a meter todos los trastes, los tuppers, las ollas, los platos, todo. A ver, hay que acomodarlo, hay que acomodarlo acá, mi vida. Ahí meten una, acomodaditas, así. Mamá, veo que encuentre una cosita pintada. Mamá, una cajita pintada. Ahí está, ya está, mamá. Pállame, no, no, ahorita yo reflejo. Mamá, mira, ¿dónde eres tú? Mamá, mira, este es para él. Mamá, mira, este que encuentro. Ha sido mucho trabajo. Estoy exhausta, en serio, sí. que barbaridad es difícil todo esto pero esperemos que tenga un final bonito esto